Aquí volando Hugo Chis En Caracha En Caracha Es muy chido Es muy chido Aquí en este momento estamos encima de la Hacienda de la María La pueden ver allá Y si, suave Allá está la Hacienda de la María Allá está la Hacienda de la María Y allá pueden ver el despegue ¿No? ¿No es que hay unas palabras Hugo? Palabras, a few words, unas palabras How do you feel now? You feel nice You feel great, thank you President You feel great You feel relaxed At ease O que es Chao 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 Chao